Hola a todas, ¿cómo están? Feliz martes, mi nombre es Carolina Ortiz y como ustedes ya saben, todos los martes tenemos vídeo con marketing personal y para hoy les traigo un maquillaje y algunos tips para maquillarse a la hora de ir a trabajar. Pero primero, antes de comenzar, les debo decir, uno, no tratar de estar del mismo color de la ropa, o sea, no hacer que las sombras sean de los mismos colores de la ropa, sino si hago un toque de los accesorios, esto ya se los he contado anteriormente. Número dos, quedarnos siempre con los tonos tierra y no salirnos de esa gama de colores básica que son los cafés, los grises y un poquito del negro. También hay veces le podemos meter color, pero preferiblemente quedarnos en esos tonos básicos. Si estemos en la oficina, usar siempre un protector solar y una crema hidratante porque los aires acondicionados de las oficinas y las luces, bueno, el aire acondicionado reseca la piel y la luz la puede quemar y manchar con el paso del tiempo. Así que a cuidarse mucho la piel también en la oficina y espero que les guste mucho este tutorial de este maquillaje tan sencillo para hacérselo todos los días. Bueno, como ustedes ya saben, lo primero que tenemos que hacer es emparejar nuestra piel. Y usar una brocha va a hacer que el trabajo sea mucho, mucho, mucho más fácil. Para este maquillaje estoy usando una base equilibrante que es para piel grasa y va a hacer que nos dure más tiempo el maquillaje de marketing personal. Entonces lo voy a poner bien sobre toda nuestra piel, lo voy a difuminar para que quede perfecto y se vea como una segunda piel. Después voy a pasar con el corrector y este es un color piel también y lo voy a poner bien debajo de mis ojeras. Esto es súper importante, sobre todo si ustedes han trasnochado, si no han dormido bien o si todavía están cansadas, pero igual tienen una reunión y tienen que verse despiertas. Entonces usen un poco de corrector debajo de las ojeras y sobre el párpado superior para que se les peguen las sombras. Esto lo voy a difuminar hoy con una brocha y lo pueden hacer con el dedo que saben que trabaja también muy bien este tipo de productos. Entonces lo voy a hacer con golpecitos con la brocha y lo voy a ir difuminando hasta que se desaparezca y también parezca como si fuera mi piel. Igual ustedes lo pueden hacer como prefieran. Y recuerden pasarlo sobre cualquier otra imperfección o si tienen la nariz roja, si se levantaron con alergia, pasarlo por esos lugares. Esto es más si tienen, digamos, una reunión más importante ese día y tienen que estar perfectas. Y voy a sellar todos estos pasos con un polvo translúcido aplicándolo suavemente, esto es, para que nos quede la piel mate todo el día y nos dure bien el maquillaje. Este polvo es el que ustedes se pueden llevar para el trabajo, para hacerse retoques durante el día. Y recuerden que antes de pasarse el polvo, primero retiren el exceso de grasa que tengan en la cara con un papel higiénico o con un pañuelo facial y después pasan con el polvo. Y ahora de esta paleta voy a elegir el color más oscuro y lo voy a poner a golpecitos en todo el párpado movible. Este maquillaje es súper sencillo y lo vamos a mantener así porque sé que por la mañana preferimos muchas veces dormir 5 minutos más que estarnos aplicando maquillaje. Voy a difuminar bien en la parte de la cuenca este mismo color para que no se nos vea fuerte, sino que se vea como una transición. Y de esa misma paleta que usamos voy a usar el color más blanco y lo voy a poner en la esquina interna del ojo. Esto va a traer luminosidad, va a abrir la mirada y nos va a ayudar también si ustedes no han dormido bien va a tener el mismo efecto que el corrector de ojeras que va a traer luminosidad a la mirada. Y voy a pasar con ese mismo color oscuro que pusimos en el párpado delineando la parte de abajo de la línea de los ojos. Esto es para darle continuidad. Y voy a terminar los ojos delineando con un lápiz negro para darle fuerza a la mirada y para que se vea mucho más viva la mirada. Entonces voy a ponerlo, lo pueden hacer muy pegado a las pestañas o como yo que voy a hacer un semi delineado de gato. Y por encima voy a pasar con una sombra negra a golpecitos poniéndola sobre el delineador para que nos dure todo el día. Lo hago a golpecitos para que no se nos vaya a caer en la parte del corrector. Y voy a terminar entonces poniendo mucha pestañina en los ojos. Recuerden siempre optar por una pestañina que se caiga con el agua para desmaquillarse fácil en las noches. Y ahora voy a usar este dúo de rubor y voy a utilizar el color más oscuro para darle un poco de contorno a mi cara y broncearla en los lugares donde necesite que sería casi toda la cara porque estoy más blanca que un papel. Y después voy a terminar entonces con un rubor con la parte del rubor un poco más clara de este mismo dúo y lo voy a poner entonces en las mejillas poniéndolo bien, bien, bien en las manzanas de las mejillas hacia atrás. Como ahora por el embarazo la cara se me ha puesto más redonda es importante que si ustedes tienen la cara igual tirar siempre el rubor hacia la parte de atrás hacia las sienes para que se vea la cara más estilizada. Y por último voy a terminar entonces con este labial que es como un rosa viejo acá no sé bien cómo lo estoy aplicando pero la verdad no tiene ciencia solamente aplicarse el labial y ya con eso estamos terminando nuestro look. o sea, es súper fácil lo hacen cinco minutos antes de salir y quedan listas. Espero entonces que les guste. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!